Luego del asesinato de una persona en pleno centro histórico de la capital oaxaqueña, la mañana de este viernes, el procurador de justicia de la entidad, Manuel de Jesús López López, descartó que se tratara de un asesinato serial, un asalto y que esté vinculado al atentado contra el luchador social Juan Sosa Maldonado. Reconoció que en los últimos meses se haya incrementado la violencia hasta en un 20% en la capital, con delitos como el robo a transeúntes, a comercios y a casas habitación. Detalló que el modus operantis de atentados y asesinatos se dan desde motocicletas, porque son medios para huir más rápido de un crimen, pero que el homicida sea serial es otro tema. Ahorita no puedo decir que este hecho de hoy pueda estar ligado con el de Juan Sosa. Cada hecho es aislado. Vamos a ver en el caso del día de hoy, si el homicida de esta persona, si esta persona, qué atentados tenía. En el bolsillo lo que me comentaba el coronado de la agencia se encontraron 13 mil pesos, quiere decir que no fue un asalto. La reacción de las autoridades ante estos hechos está en revisión para saber quién tuvo conocimiento primero y la coordinación entre las distintas autoridades y por qué se les escapó el asesino de esta persona, de quien trascendió que llevaba en su poder 13 mil pesos y acababa de ir a dejar a su hija a la casa de cuna, que se encuentra a unos metros donde fue ultimado. Lo que vamos a revisar es quién tuvo conocimiento primero, cuál fue la reacción, quién hizo primeramente la persecución, dónde se le perdió, etc. Digo, todavía ahorita estamos haciendo esos cortes, precisamente por eso vengo aquí, para ver con el coordinador de la agencia. Con imágenes de Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. Gracias. 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 Gracias.